Y empezamos con Platense, que la gente de Tense está enojada. 3 a 1, perdió con defensor del grano. Daniel Jiménez a los 13 minutos, ponía el 1 a 0. Vencía Sánchez, la carita de la Platense. Y va a empatar Maximiliano Castano. Jugó a preparada, que no salió tan bien, pero sí le salió bien a Maxi. El 7 bravo, que ponía el 1 a 1 a los 28. Y ahora sí, para vos, para vos, gordo. Para vos, Charito, anotá que mañana tenés que conducir a las 13 del programa. Pero Defi va a ganar el dragón, Andrés Montenegro. Empieza a dar sus frutos, uno de los nuevos. Desde el lateral Jiménez, la baja y gran definición de Albano. De Sica, por arriba. De Sánchez. Ganó Defi.